Salmos capítulo 48 Versión Reina Valera 1960 Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano, quiebras tú las aves de Tarsis, como lo oímos, así hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios, andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estás escuchando el Salmo, capítulo 48, en la voz de Sergio Andrés, tu consejero espiritual, oremos a la luz del Salmo 48. Gracias Padre, porque eres mi Dios, y gracias por amarme lo suficiente como para enviar a tu Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por mí. Gracias porque estás conmigo en todas las circunstancias de la vida, y has prometido estar conmigo por los siglos de los siglos. Señor, queremos alabarte por todo lo que nos has dado. Eres grande y digno de toda la alabanza. Eres nuestra fortaleza, y te alabamos por tu amor sin fin. Ayúdanos a reflejar ese amor a los demás y confiar plenamente en ti como nuestra única protección. Sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a meditar en tu amor y llegar a comprender y amar tu palabra. Oh, Dios, eres digno de recibir nuestra alabanza y adoración. Como el único gran Rey del Universo, usas tu poder para bendecir a tu pueblo. Padre Celestial, confesamos que somos indignos de recibir tus muchas bendiciones, pero tú extiendes tu gracia hacia nosotros y nos ofreces perdón. Muestras tu amor por nosotros a través de Jesucristo, tu único Hijo, quien vino a la tierra para que pudiéramos ver y recibir tu profundo amor un amor sacrificado que lo llevó a abrazar la cruz por nosotros. Oramos para que nos limpies de toda maldad y nos llenes de tu Santo Espíritu para que podamos vivir una vida digna de ser llamados tus hijos así como oramos en el Santo Nombre de Jesús. Amén. La confianza y seguridad que brota de un entorno seguro y bien protegido nos permitirá decir con seguridad grande es el Señor y sumamente digno de alabanza. Con amor en Cristo, tu consejero espiritual. nos vemos en el próximo salmo. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.